hola hola mi gente bienvenidos a un nuevo video que es volando esto esta fello dijo aquel a ver si se animaron aquellas no creo 3 ah? 3 asi como son yo quería relajar en el otro lado pero si estaba mas fuerte el agua vamos miren el dia de ahora nos hemos venido para un poquito de sombra un nos hemos venido para el rio de guaymango y voy a mandar un saludo a las personas que comentaron el ultimo video de youtube de este nos hemos venido una panita un saludo un saludo un saludo un saludo para este un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Saluditos para Ricardo Para Pablo López, saluditos Pablo Saluditos Pablo Para Ubaldo Barbera Saluditos Pablo Para Luis García, saluditos Luis Saluditos Luis García Saluditos especiales para Dios Para Luis, saluditos Para Oscar Castillejo Siempre, siempre me encanta Para Juvencio Juvencio Gonzalo Una hormiga Para Jaime Martínez, saluditos Jaime Saluditos Jaime Para pasar ahí Saluditos para Happy Salud Saluditos Orlando Saluditos Orlando Saluditos Orlando mañana siento que nos viniéramos temprano le vamos a preguntar si, 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 porque igual de todas maneras mañana tenemos que salir ya sea ahí o a otro lado pero tenemos que ir porque llega y le va a preguntar ay, ay, ay qué cosas más becas y todo el chulo del agua si el motor en tierra va a estar sacando vamos a ir a echar agua pues si todos andamos a ver el video todos lo vamos a ver ay no una personita por ahí está en vivo ahorita mira la cari les va haciendo videos al día día a día porque cuando pasé hasta aquí me había mojado ahora cuando es en invierno tienes que tener un gran cuidado porque a veces uno está así como en una poza grande y viene una creciente y uno no puede ni salir así que hay que tener cuidado así que hay que tener cuidado y uno no puede poner los cajetines porque andamos a ver ganas de café así que si llevo hija ya nos atendiendo y para dónde nos atendíamos y para dónde es el correo 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 así que la mayoría de gente le gusta esa poza y para dónde es el correo 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 a un correo ajá y en las puertas todo ahí pasa ahí está lleno ya vamos voy a ver vamos por favor vamos gana te café llevo le voy a decir a ella que ponga agua porque ya le voy a escribir o no vamos vamos también te lo manifested y ya está ver pero allá vamos a dar carga digamos Igual no podemos cargar el teléfono Suscríbanse si también este video no estás suscribiendo Mirá a un gusanito que ayudó Aquí aparece Mírate de mí Ay, mire ¿Qué hay que ver? Ay, qué lindo ¿Cómo se llamamos? ¿Por qué? No, así como si ya no sé por qué Porque como que es cinta Como que va midiéndolas Porque va midiéndolas Pero mirá a ver Como que es en tela de araña que va a ir Esto es como una tela de araña ¿No? Estoy sintiendo el destino Así es Así es Los que no están suscritos Suscríbanse al canal de La Cari La meta es de llegar a los 100.000 suscriptores Ay, ahorita casi tenemos 50 Sí Vamos a estar constantes en este canal Para llegar a los 100.000 suscriptores Sí, vamos para los 200.000 Sí No hemos solicitado la placa del canal grande que tenemos Se nos olvida No porque ya la tuviéramos ya Pero se nos olvida Tenemos una mente de Una cabeza de solito Ajá Nos vamos a despedir de este video Miren, que hermoso Y para que les haya gustado No olviden que suscríbanse a mi canal Y aquí bajen la campanita de notificaciones Si quieren que los salude Comentenme en este video Porque voy a dejar otro video saludable Gracias Gracias Bye 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 Bye